Efectivamente amigos, nos han jodido, ¿verdad? Ya sabéis que esta semana iban a introducir el nuevo Civic, ya sabéis, el Kanjo SJ, pero parece ser que lo han dado la semana que viene, por lo tanto, todo apuntaba a que en el día de hoy no ibais a tener ningún vídeo de GTA V online. Pues bueno, me temo que eso es información errónea, y es que voy a modificar un coche que se encuentra aquí, en el concesionario de Simeon, y me parece que es el momento adecuado para meterle mano, a ver, a decir verdad, lo debería de haber modificado hace muchos años, pero ya que no lo hice, pues bueno, si no tenemos el Kanjo SJ, tenemos el Kanjo normal, un coche que llevo queriendo modificar desde hace mil, y que además me lo habéis pedido un montón de veces. Creo que lo voy a comprar, porque hay un tipo que se lo está pensando, está comparando el precio en la página web con la unidad que encontramos aquí, así que antes de que se me adelante, creo que lo voy a enganchar yo. Bueno, ya veis que todos los coches en esta ocasión son de color rojo, y es por el famoso evento este de Sprung contra E-Cola, la semana pasada eran todos verdes, y ahora, bueno, en referencia a E-Cola, son todos de color rojo. Y bueno, me temo que es una timada comprarla aquí, como siempre, y es que como podéis comprobar, cuesta 599.000, es decir, 600.000 dólares, y en la página web costará 580.000, 20.000 dólares menos. ¿Qué ocurre? Que lo voy a comprar aquí, porque me da ilusión, son solamente 20.000 dólares, y no le he comprado nunca un coche a Simeon, así que lo vamos a comprar en esta ocasión. ¿Seguro que quieres comprar este vehículo? Te lo pregunta en plan, ¿de verdad? ¿Eres tan gilipollas de que quieres pagar más por él porque tenga cuatro pegatinas? ¿En serio, tío? ¿Hay gente así de inútil? ¡Sí! ¡Yo soy el inútil! ¡Sí! ¡Quiero hacerlo! ¡Comprar! Ahora tenemos que decirle taller, ¿verdad? Venga, pues vamos a Murrieta, no le había hecho esto nunca, tío, esto es una mierda, recibirás tu blista Kanjo en tu garaje en breve. Como os digo, esto no mola, o sea, la idea sería salir del concesionario con tu nuevo cacharro. Hablando de Civic, ya veis que también tenemos por aquí este, que en principio se debería de llamar Kanjo también, porque es otro Civic, pero no, este se llama Sugoi. A este le pusieron un nombre distinto, y a mí personalmente me da más ilusión modificar aquel. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí, acabo de llamar al mecánico, y lo vamos a modificar en un Los Santos Customs de toda la vida. No sé si el coche vendrá modificado en cuanto a rendimiento, cuidado, eh, porque a lo mejor si cuesta 599.000, pero en cuanto a rendimiento ya va tocado, a lo mejor en ese caso sí que renta. Así que nada, vamos a darle caña, y como en todos los vídeos os voy avanzando que la idea en esta ocasión va a ser hacer un tuneo algo más callejero, algo que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿vale? Me parece que es una idea muy buena para este modelo en cuestión, ¿y por qué razón? Pues bueno, porque el Kanjo SJ, es decir, el que meterán la semana que viene, ya me spoileasteis en un directo en Twitch y me demostrasteis que le podemos poner la cubierta de Spoon, así que la versión de Competit Radical la dejaremos para ese SJ. Así que bueno, comenzamos con el apartado de parachoques frontales, a ver qué opciones nos encontramos. Me gusta este splitter completo principal, ¿vale? Correcto. Tenemos por aquí distintos sticker bombs y demás. Bueno, esto yo creo que va a ser algo bastante típico para este modelo, para este coche en cuestión sí que me pega. Y el urbano también me mola, aunque no termino de ver la diferencia respecto a... Ah, vale, tenemos rejillas a los dos laterales. Ok, pues no es mala. Y a partir de aquí, pues bueno, parece ser que ya vienen los canards y las versiones algo más extremas. Bueno, extremas de cojones. Bueno, incluso un puto de quitanieves. ¿Qué cojones, tío? Vale, pues quizá nosotros vamos a poner esta de aquí. Esta de aquí me mola. Bueno, vamos a poner el normal, sin rejillas. En esta ocasión el splitter completo principal. Instalamos esta pieza, nos vamos a ir al apartado de parachoques traseros. En esta ocasión podéis ver que el de serie ya viene de color negro. Bueno, será de plástico, entiendo. Y aquí podemos poner el plástico del color de la carrocería. Incluso con un tow. Vale. Oye, me da curiosidad. ¿Tendrá físicas ese tow o qué, tío? Bueno, el sticker bomb y por aquí las versiones extremas de quitanieves. Vale, pues nosotros vamos a decantarnos por alguna de las opciones de arriba del todo. Quizá una con un tow. Me parece que es buena idea. Vamos a poner del color de la carrocería. Venga, correcto. No lo he instalado, sí, sí, normal. Intento número 2. Joder, es que es un juego difícil, tío. Esta misión me costó mucho pasármela, que era solamente darle a la A. ¿Puertas? ¿Cómo que puertas? Ah, vale, deflectores. Mira tú qué guay. Bueno, qué guay. A decir verdad, a mí esto no me mola. Esto no me convence. Pero bueno, esta opción no es típica, ¿eh? Y luego para terminar las mallas... O sea, se puede hacer una versión muy, muy extrema, ¿eh? Yo solamente he visto esto en coches como este que tenemos de NASCAR, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Y poco más, en verdad, tío. No que pone el cípico, ¿eh? Importante esa. Tengo el volante ahí que me está rozando los huevos. En cuanto al apartado de escape, seguro que vamos a encontrar cosas guays. Yo creo que es típica, ¿no? Un Civic con un escaporro. Todos hemos visto eso en alguna ocasión. Y a mí algo así me mola, pero me gustaría que fuera así, correcto. De un color cromado, de un color plateado. A mí personalmente la terminación en azul ya sabéis que no me mola del todo. Y luego por aquí tenemos otras opciones que quizá... No sé, tío. Tampoco me convence, ¿no? El hecho de que salga de la carrocería. Pero bueno, en cualquier caso, podemos echarle un vistazo a todas las piezas. Tenemos incluso versiones sacotan. Así que vamos a ello. Escape tuneado cromado. Este será el bueno, correcto. Bueno, insisto, ¿eh? Estamos haciendo una versión del kanjo que literalmente cualquiera de nosotros podríamos tener, ¿eh? Venga, en cuanto a guardabarros, tenemos de nuevo la posibilidad de poner sticker bomb. Y luego por aquí tenemos la rejilla esa. Oye, me gusta cómo queda. Me mola, de hecho. A lo mejor ponemos eso. Y por aquí, de nuevo, ya vamos a las versiones algo más gordas. De hecho, desde aquí atrás ya veis que el coche se ve gordito de cojones. Bueno, gordito o gordaco. Gordaco de cojones, mejor dicho, ¿eh? Pues bueno, vamos a dejar la rejilla esta y vamos a pasar al apartado de calandra. Tenemos la posibilidad de ponerlo del color de la carrocería. Ya veis que de serie viene con muchas piezas de plástico. Podemos incluso quitar el emblema si quisiéramos. Vale, tío. Bueno, tío, le podemos quitar el emblema y ponerle un intercooler incluso. E incluso el intercooler con... Hostia, no me gusta mucho en blanco. En negro creo que se ve más natural. En blanco es un pegote que flipas. Con el fabricante, es decir, con dinca, ¿vale? Y luego por aquí tenemos también estos otros dos intercoolers. Pues bueno, quizá a mí sí que me mola la idea esta. Lo que ya no sé es si quiero que ponga dinca. Creo que lo voy a dejar así. Intercooler expuesto y ya está. Así ya me mola, ¿eh? Si entramos en el apartado de faros, tenemos por aquí distintas opciones. Podemos colorearlo, ya veis. Bueno, colorearlo o directamente ponerlos del color de la carrocería. Es decir, opacos totalmente. Me flipa que la última opción no tiene una estrella y no tenía este coche yo en mi vida. Por lo tanto, esto no lo he podido investigar. Pero bueno, ya lo veis. También tenemos incluso la posibilidad de ponerle aquí una entrada, ¿no? Una entrada quizá para el turbo. Bueno, pues nosotros en este caso yo te diría que creo que no vamos a hacer nada. Es curioso, ¿eh? En amarillo. Solamente en amarillo. Normalmente cuando se puede hacer esto en GTA Online tienes distintos colores, pero con el canyo solamente es el color amarillo. En cuanto al capó tenemos 16 opciones. Esta será la primera de ellas. Y luego por aquí tenemos el de color secundario. Oye, si existe la posibilidad de ponerlo de fibra de carbono, yo creo que vamos a ir a eso. Pero si no, me va a tocar hacer una fibra de carbono falsa con el color secundario y ya está. Bueno, tenemos aquí oxidado, que hace bastante tiempo que no lo veíamos. También tenemos pegatinas. Fibra de carbono, ¿vale? Me parece que esa va a ser la opción. Y luego por aquí tenemos incluso la posibilidad de elevarlo un poquitín. Algo bastante típico y que a mí no me termina de convencer. Eso lo hace mucha peña en sus coches. A ver, entiendo que tiene que ser por alguna función que te tiene que aportar algún tipo de beneficio. Porque en cuanto a estética, tío, lo veo que no mola, nano. Es como, hostia, tío, se te ha olvidado chapar el capó, pedazo de inútil. Bueno, por aquí tenemos incluso capos. Bueno, tío, iba a decir de competi o ya del siguiente nivel a de competi, ya veis. Turbaco más grande que el propio Civic como tal. Pues bueno, capo de serie de fibra de carbono. Le vamos a sacar un rollete medio Spoon, medio Type R. Creo que puede quedar guay. Y nos vamos a pasar ahora al apartado de cubiertas. A ver en este caso que nos encontramos. Porque tenemos por aquí lista de la compra, que es el que viene. ¿Qué cojones? No, no, pero ¿qué es una lista de la compra de verdad? Leche, manzanas, ¿qué coño, tío? Tío, hostia, normalmente tienen la coña de lista de la compra, pero lo lees y son marcas ficticias. No, no, es que en este caso es una lista de la compra, tío. Me parto los huevos. Luego por aquí tenemos pegatinas urbanas, que ya estáis viendo que en esta ocasión sí que son marcas ficticias. Vamos a seguir mirando porque estoy convencido de que en este trasto vamos a encontrar cubiertas que van a molar mucho. Obviamente, o sea, quiero decir, estamos ante un Civic, uno de los coches más modificables de la historia. Tenemos por aquí este, que me recuerda bastante a Need for Speed Prostrido. Quizá ese rollete. Y luego por aquí tenemos incluso la posibilidad de oxidarlo. Yo no sé por qué tenemos el capó oxidado, también la posibilidad de poner una cubierta chatarra. Quiero decir, no es un coche el que le pegue este rollo, a mi parecer. Luego por aquí tenemos cubiertas que este rollo mola. Este rollo mola mucho. De hecho, estoy pensando, estas cubiertas están puestas con cabeza. Esto existe en la vida real, ¿eh? Yo estos Civics los he visto, tío. Bueno, a ver, aquí vamos a hablar un poquitín de historia. Vamos a culturizar a la gente que está viendo este vídeo. ¿Por qué este coche se llama Kanjo? Pues bueno, hace alusión a los Kanjozoku. Seguramente habéis visto un montón de Civics en Japón, corriendo por la autopista, por la noche. Autopistas de Osaka y toda la movida, ¿vale? Es una cultura muy, muy famosa. Y en concreto, estas cubiertas yo las he visto en esas preparaciones, tío. Y es más, ¿veis que atrás en el alerón pone Too Slow, Mr. Policeman? Esto también es una referencia a... ¿Cómo se llamaba? A la banda callejera esta que se llamaba... Tío, soy subnormal, no me acuerdo. Lo voy a tener que buscar en Google, es impresionante. Seguro que la conocéis, la de No Good Racing. No Good Racing, que tiene siempre el logo en este de Bye Bye Police. Es un poco la referencia y de hecho, si os dais cuenta, tenemos el logo este que es como una especie de dos... Que yo creo que también hace referencia. Además es que también he tenido ocasión de verlo en otra cubierta. Mira, aquí también la tenemos, ¿ves? En todas, en verdad. Es que, es lo que os digo, me parece que es una referencia a No Good Racing. Mola mucho, tío. Son coñas a la cultura Kanjozoku y a la banda No Good Racing. Que, por cierto, sigue existiendo a día de hoy, tengo entendido. Bueno, hemos visto la de Spoon, que también lo tenemos disponible en este coche. Es bastante probable que esto lo pongamos en el SJ, eh, la semana que viene. Y luego por aquí tenemos esta que me suena... Se parece mucho al Civic de Idemitsu, ¿no? Es bastante probable que esté inspirado en ese. Ya sabéis que es un Civic de una generación anterior. Os dejaré por aquí imágenes, como siempre, del aceite de Idemitsu. Luego por aquí tenemos equipos de carrera Dinka. Que este me recuerda muchísimo, de hecho, a esta que podíamos encontrar, por ejemplo, en Gran Turismo 4. Esta es mítica, tío. No recuerdo de qué patrocinador era. Pero bueno, entiendo la coña. Este Civic seguro que muchos de vosotros la habréis visto. Luego por aquí tenemos Fucaru Retro. Obviamente es un Civic de Motul. Esta está muy guapa, de hecho. Para terminar, tenemos esta que, bueno, no sé si será alguna referencia o no. Tiene pinta de que es una cubierta Itasa del montón y ya está. Pero ya veis, tenemos también ahí el dedo haciendo el 2, que se parece mucho al logo de la banda de No Good Racing. Así que bueno, nosotros en cualquier caso, después de haber visto todo esto, vais a flipar porque vamos a poner esto. Brutal, ¿eh? Tanta tontería y tanta mierda para directamente no poner ninguna cubierta. Insisto, tío. Quiero que sea un coche normal. Quiero que sea un coche tuneado, pero que pudiera ser nuestro, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros tendríamos un Civic Itasa. O sea, no sé, tío. Me parecería muy raro. Así que bueno, vamos a pasar ahora al apartado de pintura. Efectivamente. A ver aquí qué nos encontramos. En cuanto a color principal. A ver, hay dos opciones muy, muy típicas. Que creo que le pueden quedar muy bien. Y más con el capó en color negro de fibra de carbono. Obviamente me estoy refiriendo al amarillo. Pero el amarillo, tío. Es que, es que no lo vamos a guardar la semana que viene para el Kanjo SJ. Estoy haciendo un spoiler. Mira, esto es brutal. Esto es brutal. Bueno, naranja chichón según el videojuego. Esto está muy guapo, obviamente. Quizás estoy haciendo spoiler con el vídeo del SJ o no. Porque a lo mejor luego llega la hora de la verdad. Y me da por modificarlo de una forma distinta. Pero es que, tío. Me quiero guardar el amarillo, de verdad. Lo hemos utilizado también en el Camaro la semana pasada. Así que por no repetir. Yo voy a tirar también de otra muy clásica. Y que creo que nos va a gustar a todos. Estoy hablando del blanco, ¿vale? Pero no os asustéis. El blanco creo que puede quedar muy bien. Ahora, a simple vista. A ver, queda bien. Sí, está claro que queda bien. Porque tiene un rayazo bestial, ¿no? Os recordará a un Type R o a un Spoon. No a un Spoon de Competti. Sino a las versiones callejeras. Bueno, en cualquier caso. Vamos a poner este. Pero como os digo. Nosotros le vamos a dar un poquito más de gracia. Porque cuando entremos al apartado de llantas. En mi cabeza tengo algo en mente que luce espectacular. La última vez que dije eso. Casi lanzo el coche por la ventana. Porque me dio un asco que flipas como quedó. En cuanto a los retrovisores. Pues yo te diría dejarlos tal y como están. A mí así no me desagradan. Así que vamos a pasar ahora al apartado de jaula antihuelco. Oye, ¿le metemos algo o qué? Quizás sí que le podríamos poner algo, ¿eh? A ver, os estoy diciendo que la idea es que sea un coche que podamos utilizar todos en el día a día. Y ahora pongo una jaula antihuelco. Es un poco contradictorio. Pero bueno. Una preparación que podamos usar en el día a día. Pero que de vez en cuando la usemos en circuito, ¿vale? Quizás ya estoy hilando demasiado fino. No, es que he visto el tema de la jaula antihuelco. Y os tengo que confesar que me ha apetecido poner una, tío. Así que vamos a poner esta. Los asientos de detrás a tomar por el culo. Quiero decir, nadie de aquí tenemos amigos, creo yo, ¿no? Lo que pasa es que algo me dice, es una teoría, no estoy completamente seguro. Algo me dice que la jaula antihuelco es del color secundario, ¿verdad? Ya te digo, tío. Pues nada, vamos a ponerla en color blanco. Quiero que sea del color principal. Así creo que luce bestial. Así que bueno. Los retrovisores también van a ser del color principal, ¿vale? No pasa nada. Venga, vamos a pasar ahora al apartado de techo. A ver en este caso, ¿qué nos encontramos? ¿Tenemos la posibilidad de no hacer nada? Ah, vale, techo secundario. Ok, estaba flipando, tío. En este caso lo acabamos de pintar. Así que por esa razón no se nota diferencia. Podemos ponerle, si quisiéramos, un sticker bomb. Podemos ponerlo de fibra de carbono e incluso un cofre. Vale. Bueno, como opción, pues ahí está. Bueno, tío, y listo para carrera, ¿eh? No estabas diciendo de meterlo en circuito, ¿eh? Pues bueno, pon neumáticos de recambio en el techo, cabrón. Ponlo. No, no, no lo voy a poner, no lo voy a poner. De hecho, lo vamos a dejar tal y como está, si os parece bien. Así que bueno, vamos a entrar ahora al apartado de faldones. Porque la verdad es que me estaban molestando los ojos, tío. Necesito ponerlos del color principal. Así yo creo que ya quedan bastante guay, ¿eh? En cualquier caso vamos a revisar como siempre hacemos todos. Ya lo veis. Muy bien. Y lo dicho, vamos a poner faldones del color principal. Pasamos al apartado de alerón. Me mola lo que tenemos. Pero en cualquier caso podemos también revisar alguno. A ver si encontramos alguno que nos pueda interesar. En este caso creo que el alerón del color secundario. Bueno, color secundario de plástico, sin más. Creo que también queda muy bien con la combinación del capó de fibra de carbono. Y de todas formas ya estáis viendo que incluso si quisiéramos lo podríamos poner de fibra de carbono. Es decir, no vamos a ser unos cutras. Vamos a poner el OEM pero gastándonos 14.000 dólares, ¿eh? Que en verdad apenas se nota diferencia, ya lo veis. Pero bueno, nosotros psicológicamente sabemos que, bueno, ahí hemos reducido unos cuantos kilos, ¿no? Poniendo el de fibra de carbono. De todas formas vamos a revisar todos. A lo mejor no ponemos el OEM. Ya veis que también tenemos opciones que, oye, están interesantes. Y a partir de aquí ya podemos encontrar los alerones que, bueno, pegarían con los parachoques quitanieves y demás que hemos visto hace unos instantes. Madre mía, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, hostia puta, lo que acabo de ver. Tío, me están llorando los ojos y ha sido justamente el momento que he visto esas alerones. ¿Qué coño? Vale, vamos a poner el de fibra de carbono. Creo que mola mucho. Laminas solares. Que en este caso yo te diría que no voy a poner nada. Y en el apartado de suspensión. Hostia, sí que se rebaja, tío. Incluso le podemos ponerle un poquitín más de camber. Yo te diría que, oye, una rebajadita tal que así a mí me convence. De hecho, incluso os diría que tal vez es demasiado la suspensión callejera. Así que vamos a poner la rebajada. Y ya prácticamente lo tenemos, ¿no? Porque estamos por la opción número 26 de 29. Nos quedarán las llantas y poquito más. Aquí podemos poner esto del color principal. Oye, te lo compro, ¿eh? Te lo compro. Me gusta esa idea. Me gusta esa idea. Definitivamente. Podrás poner sticker bomb e incluso de fibra de carbono. Pues mira, vamos a dejarlo del color principal. 900 dólares por ahí. Y, lo dicho, vamos a pasar al apartado de ruedas. Porque no sé si os puede hacer esto un pelín, tal vez. Poquita cosa. Poquita cosa que se vea en nuestra jaula antihuelco. Y aquí, como os digo, es donde en principio vamos a darle algo de gracia al caño. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque quizá lo típico y lo que todos pensáis es que voy a poner unas llantas de color negro y ya está. Y diréis, joder, qué guay. Color blanco, las llantas en negro, a juego con el capó, alerón, tal. Tío, te la ascurra que... No, 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 no. Le vamos a dar gracia porque las vamos a poner en dorado. En mi cabeza creo que luce espectacular. Ahora vamos a ver si somos capaces de plasmarlo. Porque si luce tal y como yo me lo imagino, definitivamente vamos a tener el toquecito que le va a dar un poco de diferencia respecto a los demás caños. Pues bueno, he estado mirando por mi cuenta. Ya sabéis que esto siempre me gusta hacerlo en solitario para no hacer el vídeo excesivamente largo. Y a ver, iba a tirar en un primer instante de las típicas. Bueno, ya veis que hay un montón de llantas que nos podrían valer. Como os digo, iba a tirar de las típicas, es decir, las Endo V3. Creo que son las llantas por excelencia para un Japón, las TE37 de Volk. Pero estas me molan y me molan mucho, tío. En concreto, las EG. Que por cierto, las he visto en el apartado tuneado también. No sé la diferencia que hay. Vale, aparentemente en el apartado tuneado os diría que tienen un poquitín menos de garganta. A mí, así como las estáis viendo, me gustan. Así que bueno, las vamos a poner en este apartado. No hace falta ir a los nuevos. Y como os digo, vamos a entrar al apartado de color. Y atentos porque aquí es donde va a estar la gracia de nuestro coche. Ahí lo veis, esto es lo que lo diferencia del resto. Tenemos nuestro cambio modificado de una vez por todas. Me ha costado, pero he sido capaz. Han pasado muchos años desde que lo sacaron. Lo que ya no sé es... Dejadme mirar una cosa. ¿Qué me decís si le quito el intercooler, tío? Bueno, a ver, no es quitarlo. El intercooler está. Lo que pasa es que no está expuesto. Me parece que ponerle la calandra sin emblema, pero con la rejilla en color negro hace que el coche tenga un poquito más de rollazo. Así que estamos preparados para salir a la calle. Y por primera vez no me molesta que sea de noche. Este coche es para pilotar por las autopistas de Osaka a las 12 de la noche. Correcto. ¿Qué hora es? En concreto son... Bueno, son las 5 de la mañana. Mira, pues es la hora perfecta para verlo por la noche y ver cómo luce a esta hora del día. Y ahora en cosa de unos 5 minutos saldrá el sol y podremos verle a la luz todos y cada uno de sus detalles. ¡Uy, lo que se me pira! Bueno, ya veis que la cámara está un poco lejos. Eso es por culpa de los tubos de escape. Ya habéis visto que tenemos por ahí tubos de escape sacotán. El juego, pues bueno, no sabes si has puesto esos tubos de escape o no. Así que en cualquier caso siempre te aleja el coche un poquitín para que no te molesten. Imagínate si tuviéramos la cámara un poquitín más cercana. Hostia, no se escape es en nuestra cara, tío. Nos molestaría para jugar. Yo de verdad os digo que espero que os haya gustado porque es un coche que se puede modificar de un millón de formas distintas y ya que no tenemos el SJ, no sé, tenía la necesidad de modificar un coche. Lo tenía planeado para esta semana, meterme en GTA V y modificar un Kanjo. Así que bueno, aprovechando que estaba en la tienda de Simeon, pues bueno, me ha timado un poquitín. Pero en cualquier caso creo que hemos dejado un rastro presentable y sobre todo lo más importante va a ser distinto respecto al de la semana que viene porque como os comento, lo más probable es que el SJ lo hagamos de competi. Soy un pringao en cierto modo, quiero decir. No han metido el coche nuevo y encima Simeon me ha temado 20.000 dólares, tío. Es que no se puede ser más inútil. Así que nada, ya ha amanecido. Creo que ya estamos preparados para dar una última vuelta a la luz del sol, como os digo, para revisar el coche en todos sus detalles. Además quiero ver el tow, por cierto, que os he comentado que quería ver si tenía físicas. Vamos a restaurar las puertas y vamos a darle caña a nuestro Civi. Yo creo que lo suyo sería subirlo hasta unas 9.000 vueltas el VTEC. Y esto en principio no debería de sonar mal, no debería. Pero bueno, estamos en GTA V y te puedes encontrar cualquier cosa. Si queréis os dejo a solas con él, venga. Espero que hayáis podido escuchar algo porque la realidad es que toda la peña me pita. Quiero decir, están en la calle de al lado casi, ¿sabes? Y me están pitando. Y es como, tío, ¿te puedes callar que estoy haciendo una prueba de sonido? Bueno, esto me gustaría que os lo tomarais como un pequeño spoiler de lo que nos espera la semana que viene. Porque es bastante probable que el SJ también suene muy parecido a este modelo. Así que ya lo veis, tío. Un coche de estos que en realidad mola mucho que esté en el videojuego. Un coche de estos que creo que son para coleccionar. No me parece que sea un coche adecuado para ganar carrera. Bueno, a lo mejor en su clase, modificado al máximo, puede ser que algo haga. No tiene pinta de ser muy malo. Al final es un tracción delantera, no es un coche que se vaya con facilidad. Ya lo veis, que estoy intentando jugar con él. Finalmente se termina yendo, pero bueno, le cuesta. Y para misiones, pues bueno, a ver, no tiene blindaje, ni es un coche rápido del que puedes escapar, ni nada de eso. Como os digo, a mí me parece que está un poquitín más enfocado a coleccionarlo. Ya veis que el Touhou efectivamente tiene físicas. Y algo que me choca mucho, tío, es que las luces traseras no son las de este Civic, pero sí que son las de un Civic. Yo te diría que son las del Civic del año, pues tiene que ser del año 2002 o una cosa así, ¿verdad? Que tenía unas luces traseras muy parecidas a esta. Yo os tengo que confesar que con los Civics me pierdo, ¿vale? Lo he intentado de todas las formas de verdad, pero es que soy incapaz de memorizarlos. El Civic, el EJ, el EK, el EX, el ER, el EH2, el EJ9, el EKR2, el LKSM-R5. Sin más, os dejaré una imagen y ya está. Me gustaría deciros, sí, vaya, os estoy hablando efectivamente del Civic AK-47. Sí, este, sale, y que vosotros ya sepáis cuál es, pero es que no me sé el nombre ni yo. Así que os dejo la imagen del Civic al que pertenecen estos pilotos traseros. Y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene con el Civic ACR 6.8, el AK-47, el Civic CM901. Puede ser que sea el Civic Famas, el Civic MP7, a lo mejor es el MP5 también puede ser. O a lo mejor, ¿por qué no? P90. O incluso se me está ocurriendo el Civic AVP Dragon Lore con Star Trek.